La que sabe de economía y finanzas. Habitajes, por Diego Landi. Bueno, muy bien, metí una 32 minutos y la gente que rodea a Sergio Massa ya armó y desarmó las valijas, no sé cuántas veces, que voy a Washington, que no voy, no aguantá un cachito, y no se van. ¿Qué es lo que pasaron, Diego Landi? Se toman el remis para de Seiza, no se lo toman, se suben, se van. Claro, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, primero vamos a tres noticias, datos duros, y después los vamos desglosando. Hoy salió la inflación de junio, que como todos sabemos fue del 6%, el otro tema, el dólar blue, pegó otro salto y cerró en 512, nuevo récord, y el FMI no dio plazos para cerrar un acuerdo con la Argentina, Massa dice que está cerquita. Esos son los tres temas que ahora los vamos a explayar de a poco. Tienen que ver uno con el otro, me parece. Exactamente, le hice como una introducción rápida. Bueno, 6% marca la inflación de junio, es la segunda baja consecutiva. Todos en el gobierno se esperanzan que es una tendencia. Los analistas por lo menos están en guardia, no se puede decir que el mes que viene, digamos este julio, se mantenga. Pero bueno, tengamos por lo menos la expectativa de que así sea. Estuvo mejor que lo que previeron los analistas, eso también hay que decirlo, pero sigue alta, también hay que decirlo. El costo de vida interanual fue de 115,6 y en el semestre, en mitad de año, 50,7%. Lo relativamente interesante es que alimentos y bebidas y prendas de vestir subieron algo por encima del 4%, venían de números altos. Igual se abren, subieron menos, bajaron, se desaceleraron bastante desde lo que venía. Ahora también del otro lado, en la posición, eran incógnitas, ¿no? Como diciendo, hubo algún ayudín, algún retoque, algo raro. Yo compro siempre lo mismo, la verdulería, cuando voy yo, que compro un kilo de mandarinas, un kilo de manzana y cuatro bananas, 2.000 pesos. Y se mantuvo. Se mantuvo. En estas últimas tres semanas se mantuvo. O sea, el boca de urna de la mesa de necochea de Rosenberg, podemos decir, que es muy fiable y que podemos creerle a esta inflación del index. Bueno, es un buen dato. El dato político es que la última medición antes de las PASO es esta, con lo cual Massa lo va a usar para mostrar como un logro de campaña, aunque recordemos que en su momento había prometido marzo, abril, que es 3. Exacto, eso no pasó. Vamos al tema dólar. Cerró 512 pesos, un salto de 9 pesos, es un nuevo récord histórico. Ya subió 18 pesos, o un 3,6% en el transcurso de julio. Recordemos que también en junio estuvo muy quieto. O sea, algunos decían plazo fijo dólar. Pero el oficial también sube, va para arriba. Sí, sí, el oficial está... También sube. Claro, claro, claro. Y bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué? Hay varias cosas, pero bueno, alguna es que se empiezan a dolarizar carteras, porque estamos exactamente a un mes de las PASO, Rosenberg. Claro, claro, claro. Al que le venció el plazo fijo, sabe que si lo pone de nuevo, y ese domingo hay algún cisne negro, puede dispararse el dólar, preferible tener verde en mano que pesos dando cuenta. Yo creo que no va a haber, ¿no? Yo creo que me da la impresión que Massa va a sacar una buena cantidad de votos, y no sé si no va a ser el más votado. ¿Más votado? Sí, individualmente. Ah, pues... Individualmente. Me parece que puede ser el más votado. Pero bueno, una intuición mía a un mes de las PASO, ¿no? Bueno, y hablando de Massa, negociaciones con el Fondo Monetario, se sigue estirando el acuerdo, como decíamos, no viajó aún la comitiva, obviamente es un juego de ajedrez, el FMI dice que no hay fecha para cerrar el acuerdo, hoy habló la vocera, Massa dice que sigue negociando y que está cerquita, hoy tuvo un acto con Kicillof, que anunció obras, y le apuntó a los economistas de la oposición, hay un audio en el que dice que cuenta una infidencia, y que dice que a los economistas de la oposición... Llaman para pedir que se pudra todo. Exactamente. Hasta, bueno, desde el fondo niegan que hubo algún tipo de carta por parte del representante chino en el directorio, bueno, y desde el Fondo Monetario dicen, ¿me querés pagar con yuanes? Págame con lo que tengas. Sí, el tema es que hay que activar esos yuanes. Y obviamente eso se paga, no es una cena gratis. Y China forma parte del fondo, así que es lógico que quiera que le paguen. El tema acá es el tema de tiempo, el borde del Fondo Monetario va a entrar en receso el 31 de julio, recuerde que Argentina pateó, se van de vacaciones, seguramente en algún lugar paradisíaco y caro, obviamente apagan el celular, no atienden a Massa, con lo cual antes del 31 de julio tiene que arreglar todo, ver que esté todo cerrado, porque recordemos que había pateado los vencimientos de los primeros días de julio a fin de julio, con lo cual ahí tiene que haber una resolución de parte de Hacienda, dicen que... Porque después ya viene el aspaso. Después ya viene el aspaso. Y no debería ser conflictivo, porque puede que entremos en waivers, o en cercanos a la asociación de pagos, nadie cree que Massa caiga en default con el fondo, o sea, eso está casi descontado, pero es argentina, nadie lo puede... Está negociando muy fuerte Massa, está como prepoteando, está como diciendo bueno, pero... Se dio un baño de kirchnerismo duro en el discurso para agradar a esa facción, que seguramente le va a atraer gran cantidad de votos, que por ahí no lo veía como el candidato ideal. Sí, puede ser, pero a la vez está, digamos, jugando con fuego, porque está medio en el borde, si se te enoja el fondo... Y tener los dos sombreros, el del ministro de Economía, que se supone que tiene que hacer el ajuste, y el del candidato que tiene que pintar un mundo feliz, es bastante difícil. Datito final, y ya con esto me voy, estuve en una presentación de un analista, Guillermo Oliveto, en un foro de empresas de turismo, que habló del humor social. Y esto me interesa, porque vio que está esta dicotomía de que hay pobreza e inflación, pero sin embargo, en algunos lugares, los restaurantes llenos, entradas para recetales que se disparan, vuelos de capotajes a full, shopping con capacidad completa de locales y mucha gente caminando. ¿Qué pasa? Hay algunos que hablan de la economía barraní. Lo que dicen, y para cerrar, es que el tema del post-pandemia y ante la inminencia de que todo va mal a nivel económico, platita que tienen, la queman, en todo lo que le pueda dar bienestar, sabiendo que la inflación se le va. Pan para hoy, digamos. Exactamente. Y lo último, esto de la gente está agobiada, con tristeza, incertidumbre, vulnerable y descreída, y quieren un líder que tenga estos dos perfiles, cirujano y profeta. Claro, las dos. Mago y doctor. Que sea quirúrgico cuando tenga que hacer el corte y que no duela, y por otro lado, que le pinte un mundo feliz. ¿Existe ese político? ¿Está en oferta en estas PASO? Se lo dejo para que piense.